...empresas a internacionalizarse, a que vean un poquito que está pasando afuera, entonces desde ahí hay misiones exploratorias, hay misiones de cursos y formación, hay misiones comerciales, hay misiones de negocios, entonces y por lo general casi todas son cofinanciadas o financiadas totalmente. Mucha gente no se inscribe, entonces por eso ustedes oyen, son 6 empresas, no es porque sean solo 6 cupos, es porque se inscriben muy pocas, y supongamos se inscriben 10, de las cuales a 4 les faltó algún requisito, entonces quedan las 6, pero por lo general casi todas las que se inscriben y cumplen todos los requisitos son aprobados, no las aprobamos eso, siempre les aprueba la entidad o la embajada o el país que está ayudando en todo el proceso.